qué triste es ver que quieran decirle no a un proyecto tan bonito como el cristianito rescata ñaño te apoyamos sabemos lo que tus intenciones sabemos todo lo que has hecho sabemos todo lo que hace por esas personas que están en la calle por esas personas que están que necesitan amor que necesitan apoyo tú lo has los has devuelto a sus casas llenos de amor pero mira que los ancianos que es de ayuda por ejemplo me acuerdo que pasó por ahí y después una médica vendría maduro yo siempre voy a comer allá y yo no se acuerdan de mí me dice que una vez yo vine aquí y no estaba triste todavía pero ella no creo ya después para allá y apuntó que le hizo un amor que lo juro que creeme que es un corazón que que nadie va a ayudar como en la ocasión entonces nada pero realmente que hay que apoyarnos no dejarnos solos siempre hay que luchar apoyarnos porque sé que nosotros vamos a estar con bien porque él nos ha ayudado en cambio a mí sí me ha ayudado yo estaba completamente no emociones muy difícil pero gracias a él y todos tenemos una historia una historia como que no se imagina que él siempre me decía ñaña me dice vamos que tú puedes que tú vas a tener esto que tú vas a no me hagan él es como un padre también porque por ejemplo cuando yo hago las cosas mal me dice no no hagas esto esto entonces yo a la vez con él también como él sido un padre estaba conmigo lo que está sucediendo es que él acaba de postular para hablarse para un cargo público porque quiere llevarlo a mucho más a todo el ecuador a mucha más gente ayudar a mucho más ya no ayudar unos cuantos a unas decenas sino a unos miles de personas ya habíamos visto lo que él ha hecho todo este tiempo todos estos años desinteresada de su bolsillo ha cubierto los gastos y se ha tomado a estas personas que estaban en la falta de amor a falta de amor propio y los ha devuelto a sus hogares les ha devuelto una nueva vida un hijo una madre el padre a un hijo una madre a un hijo un hermano a un hermano incluso yo vi una historia que subió que tuvo un chico creo que un niño creo que que no había visto como uno años creo y él no puede a dejarlo en la casa y la mamá estaba negrísima porque justamente él puede sacar a ese niño y ahorita viene sacándonos con Cristian entonces Cristian es un amote por favor no lo dejemos que o no créeme que si ustedes lo conocen como es él usted no se imagina como es yo cuando siempre estaba ahí no se entienden que nosotros en cada grupo entonces nunca lo manejó no siempre te vamos a apoyar brother siempre y siempre aquí está mi apoyo nosotros esperamos que ustedes también todos nuestros señores apoyamos todas las personas que se unan que se den la justicia que tiene que estar con nosotros para apoyarnos en un momento muy difícil si en este momento que se nos necesita está queriendo eliminar su proyecto eliminar su postulación entonces pues es injusto es injusto que la política sucia quiera hacer esto porque vemos la intención vemos lo que lo que él ha hecho y vemos lo que él desea hacer ¿por qué la persona quieren sacar a otra persona? o sea quieren sacar yo pregunto nada más por esto o sea dice cuenca pues yo abren los ojos Cristian quiere usar bien esos recursos exactamente ayudar a más personas y eso es lo más noble lo más lindo que un ser humano puede hacer por otro créeme que no hay un hombre que aquí como es en toda la mano no es porque hay personas que a veces creeme que que quieren ayuda pero nosotros este estamos ahí y ahí pero o sea ese hombre hasta los domingos que él es sagrado que él hizo los domingos uno que trabaja él trabaja va a ver a gente hasta el punto está trabajando mi hermano que me sigue está trabajando con mi con Cristian entonces está sacando si me entiendes a veces él dice yo no tengo tiempo ni para mis hijos no tengo tiempo para mi mujer no tengo tiempo para ellos o sea si me entiendes ahí se cuenta porque ni los fines de semana ni las vacaciones entonces él se da cuenta de su domingad su sencillez que por ejemplo no se puede entender que las personas que envíen que para para que y realmente no traen ningún proyecto bueno o sea no ningún digamos ningún proyecto como este ningún proyecto como este y todos somos testigos del proceso mi amor tú te imaginas cómo sería que ir por la calle y no encontrarse a esas personas que están haciendo exacto que son que son dependientes de esas de esas sustancias ahora él hizo una clínica que ya tiene su fundación tienen aquí hay una señora que aquí hay una persona que 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 ayudan a ver que él también da cupos para la persona que que las personas que más lo necesitan las personas que más lo necesiten personas que necesiten ayuda que no tienen recursos que no tienen como como acudir al médico él hace todo él hace por ejemplo él por ejemplo si nosotros estamos mal por lo menos nosotros la mamá dice es que mija ya comiste ya me engaste ya esto que ni se que ni se cuanta porque nos pregunta que ya hemos comido hemos estado muy bien o sea los fines de semana lo que pasamos es que él es un hombre muy maravilloso a veces a veces si es verdad discutimos pero o sea es como un padre como un padre que quiere estar en bien con nosotros con que nada con apoyarnos a él y nada tú sabes que tú eres banieke eres fuerte que cuentas con nosotros que te respaldamos nosotros y nuestros seguidores así que vamos a apoyar a Christian Christian estamos contigo no te lo olvides estás con nosotros y con nuestros seguidores hasta la próxima bye bye